Es Javier Bermejo. El siguiente ponente es Javier Bermejo, de Comerlin. Javier nos va a hablar de ventanas de PVEC. Cuando quieras tienes 15 minutos. Son muy rápidas las ponencias, pero así también son muy dinámicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, como no puede ser de otra manera, también al Instituto de Ordo Torroja por prestarnos este breve espacio de tiempo, pero menos de una piedra. Y al final seguro que algunas conclusiones se pueden ir sacando, aunque sea en pequeñas pastillitas cortitas. Bien, yo para empezar, simplemente a dar un pequeño apunte. Nosotros somos cabalcantes de sistemas de carpintería de ventanas. En nuestro caso es en PVEC. Comerlin es una empresa que tiene fábrica aquí en España, pero nuestra sede central está en Alemania. Y bueno, pues esto es lo que fabricamos, principalmente. Perfiles de PVEC. José Antonio, cuando me explicaba y me daba esta posibilidad de hablar de esto, me decía, bueno, lo importante aquí es realmente ir conociendo las diferentes soluciones y las diferentes alternativas para ver de qué manera podemos ir dando respuesta a esas necesidades y a esos objetivos que nos estamos marcando. Voy a empezar utilizando un recurso poco habitual en el Instituto de Ordo Torroja y es la propia definición que la Real Academia hace de ventana. En su primera sección dice de la ventana que es una abertura más o menos elevada sobre el suelo que se deja en una pared para dar luz y ventilación. ¿Y por qué utilizo este recurso? Pues porque estos señores académicos de la Real Academia, lingüistas, nada tiene que ver con la técnica, no saben nada de construcción, no saben nada de arquitectura y, sin embargo, cuando tienen que hacer la definición de la ventana, hablan de que deje pasar a través de la pared la luz y la ventilación y lo dejan ahí, luz y ventilación. ¿Por qué ventilación? Porque, efectivamente, como mi buen amigo Ángel comentaba, la ventana se puede abrir y permite que en un momento dado podamos ventilar y, por supuesto, la luz es evidente. Sin embargo, la práctica lo que nos está demostrando es que lo que dicen los académicos, lo que dicen los lingüistas, sobre la definición de una ventana, que es la real, es decir, eso es lo que tiene que ser una ventana, muchas veces no se cumple en la vida real. Y por la ventana no solamente dejamos pasar la luz y la ventilación cuando decidimos abrirla, sino que nos encontramos casos como este, esto es una termografía, el ratón, aquí está, esto es una termografía en la que podemos ver cómo se comporta una carpintería cuando le está dando el sol y es verdad, nos deja pasar la luz, pero también nos está pasando el calor. Y vemos cómo una ventana se puede convertir en un verdadero radiador cuando está expuesta al sol. O si es el invierno, pues vemos cómo esa ventana se convierte en un elemento que no es que deje pasar la luz y la ventilación, sino que también a través de esa ventana se nos está escapando la energía. Es muy difícil conseguir los objetivos que se definen en el Código Técnico. Ayer Servando nos iluminaba mucho con respecto a lo que nos viene, ese 2020, si olvidamos y obviamos ese elemento que es el de la ventana. O esto, que es un blower door, simplemente se enchufa, por decirlo rápidamente, muchos de ustedes ya saben lo que es, pero se introduce aire a presión dentro de una vivienda y con una cámara termográfica se ve clarísimamente por dónde están pasando o por dónde se nos está escapando el aire. Pues vemos clarísimamente cómo la ventana es un elemento por el cual a través se nos está marchando esa energía, el aire se nos está escapando y a su vez están entrando las infiltraciones que ayer también hablamos largo de ellas. O una situación como la que estamos viendo, en la que puede pasar agua o se producen condensaciones, etc. La pregunta que nos formulamos es si esto es normal. ¿Es normal que las carpinterías, es normal que las ventanas que estén instaladas en nuestro país cumplan con estos requisitos? Pues depende, depende de lo que entendamos por normal. Si normal entendemos como aquello que es bastante habitual, pues entonces la respuesta es que sí, que efectivamente que esto es normal. Y esto es lo que está pasando hoy en día en la inmensa mayoría de las ventanas. Yo cuando estoy en un foro de este tipo, y a lo mejor no es tan técnico, sino que lo que tengo al otro lado son más usuarios finales, y hago una pregunta de que alguien reflexione cuántas veces ha tenido su ventana cerrada y se le mueve la cortina. Y casi siempre me encuentro expresiones y la gente mueve la cabeza como diciendo Uy, es verdad, a mí me pasa eso, yo cierro la ventana de mi casa, pero por ahí sigue pasando el aire, se me mueve la cortina. La pregunta es, ¿es esto normal? Si en vez de preguntar si es normal, preguntamos si es habitual, la respuesta es sí, es bastante habitual. Si entendemos que esto es lo que debería pasar, pues la respuesta es no, eso no tendría por qué suceder. Como ya se ha explicado en la anterior ponencia de mi colega, pues al final la ventana es un conjunto de cosas. ¿Qué es lo que forma en esa ventana? Pues lo que hemos comentado, ese ha sido el vidrio, se ha hablado del perfil, un elemento muy importante que muchas veces se obvia y que es el cajón de persiana. El 70% de las carpinterías en este país van dotadas de persianas, y obviamos y olvidamos ese elemento cuando es pieza, no es un elemento auxiliar de la carpintería, sino que es pieza fundamental de esa carpintería. Y como también ya se ha comentado, pues están los serrajes y las juntas que forman parte de esos serrajes y que permitirán esa correcta permeabilidad. Como me han facilitado ya mi ponencia, porque se ha explicado bastante lo que es el valor de transmitancia térmica y cómo se calcula, pues dentro de eso me toca a mí la parte, esa parte que hemos mencionado antes de los perfiles, y dentro de los perfiles cuál es la opción de la ventana fabricada con perfiles de pibucía. Estas son las prestaciones en las que puede influir directamente relacionadas con la eficiencia energética. Antes hemos visto que hay muchas más prestaciones, que eso es otro elemento a tener en cuenta, la ventana tiene prestaciones, conocemos las prestaciones de un montón de elementos, y obviamos que la ventana también tiene esas prestaciones. Desde el punto de vista del marco, la transmitancia térmica, absorptividad y la permeabilidad al aire, fundamental en el desarrollo de los proyectos. Bien, un apunte, como anécdotario, el perfil de PVC hay algunos elementos que se desconocen, pero sí decir y solamente apuntar que el 57% de la formulación que se utiliza para fabricar el PVC y los perfiles de PVC proceden de un recurso tan común y tan usuario como es la sal, el 57%, es cierto que el 43% se extrae de derivados del petróleo, de los hidrocarburos, cuando reaccionan, bueno, de la sal común se extrae por el electrolisis el cloro, del petróleo el cracking y se obtiene el tileno, cuando reaccionan se forma el monómero de cloruro de vinilo y por polimerización se forma lo que es el cloruro de polivinilo, que son las siglas del PVC. Con esto lo que se obtiene simplemente es una granza, es una materia prima a través de la cual luego se fabrican no solamente perfiles sino infinidad de productos de PVC y en este caso esto ya es un material absolutamente inerte, pero ¿de qué va a depender las características de los perfiles o las características de los productos? Pues después de un tercer elemento que son los aditivos. Si nosotros a esto le ponemos rigidizantes conseguiremos un perfil rígido, si le ponemos plastificantes serán perfiles o serán aplicaciones para otros usos. En nuestro caso, a través de una serie de estabilizantes y de rigidizantes se consiguen los perfiles de PVC. Y si por algo se caracterizan nuestros perfiles, los perfiles de los fabricantes de PVC precisamente es por sus valores de transmitancia térmica. Ya se han mencionado por activa y por coaxiva lo que es el valor U, todos lo conocemos y también antes se ha comentado de dónde se extraen estos datos. Bueno, pues aquí se va viendo simplemente cómo es una comparativa. Estos son valores de norma. Esto no significa que fabricantes de perfiles de PVC o fabricantes de aluminio con rotura de puente térmico puedan mejorar estos valores. Para estos casos, bueno, pues incluso hay una carrera por ir mejorando esa eficiencia energética y hoy estamos viendo valores de transmitancia térmica de perfiles de 1,3, de 1,0, etcétera, etcétera. El perfil, no la ventana. La ventana, como bien se ha explicado antes, es un conjunto de elementos. Llevado esto a la práctica, ¿qué significa? Pues ayer ya se comentó el código técnico, ahora lo que exige es una demanda, una demanda de energía y un consumo de energía primaria. Esto a los fabricantes se nos hace más difícil porque tampoco podemos afirmar que el código técnico exige unos valores de transmitancia térmica a las carpinterías y dentro de las carpinterías menos todavía que se lo exija a los perfiles. Pero en el desarrollo del código técnico, para aportar algo de luz, se mantuvo lo que es el apéndice que da unas orientaciones. Ayer ya vimos que el apéndice E tampoco garantiza el cumplimiento del código técnico o en algunas ocasiones incluso será suficiente. ¿De qué va a depender? Va a depender de dónde está el edificio, va a depender de su compacidad, de su orientación, etcétera, etcétera. En función de esas características, ayer Servando nos ha aclarado muy bien que había hasta una magnitud de 5. O sea, estamos hablando de estar desde la mejor situación hasta la peor situación, puede haber 5 veces más en los cálculos en cuanto a demanda energética. Simplemente por poner el ejemplo del apéndice E, estamos hablando que empezamos a entender lo que deben ser unos valores de transmitancia térmica de ventanas eficientes. Si estamos en Madrid, todo aquello que esté por encima de captación solar hace mención, sobre todo, a su orientación. Si tiene aportaciones y ganancias como consecuencia de la aportación del sol, en los términos más medios estaríamos hablando de este orden. Todo aquello que tenga retranqueos, que esté en una zona que tenga poca aportación, orientaciones que no sean las mejores o que tenga edificios en frentes que le aporten sol, que no le aporten el sol, estaríamos hablando de transmitancias térmicas del orden de 1.2-1.6. Y eso es lo que ya empieza a darnos una orientación de por dónde tienen que ir las carpinterías de cara al futuro. Y este es el código técnico tal y como está establecido en el año 2013. Se supone que todavía habrá una vuelta de tuerca y seguramente que si queremos conseguir ese objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo, pues que todavía tengamos que mejorar estas carpinterías. Se ha explicado anteriormente en la anterior ponencia, por lo tanto esto me lo salto, pero es verdad que hay un dato muy interesante que sí que se ha aportado y es que el valor de transmitancia térmica lineal del vidrio, que antes el código técnico no lo contemplaba y ahora sí que lo contempla. Esto es lo que hace que antes, que no se tenía en cuenta, pues si uno ponía un vídeo con una transmitancia térmica de 1.3 y un perfil con una transmitancia térmica de 1.3, podía pensar que el conjunto, puesto que era una media aritmética prácticamente, pues era 1.3. Ahora este elemento nos incrementa el valor de transmitancia térmica porque es el punto más débil de todo lo que es el hueco de la ventana, entre la unión y lo que es el vidrio con respecto a la carpintería. Entonces, ¿se pueden obtener valores de transmitancia térmica de carpinterías con esos que hemos visto? Pues sí, de una forma relativamente sencilla. Todo aquello que tenga valores de perfiles en el entorno de 1.3, en el entorno de 1.0, con vidrios de 1.3, 1.0, en esa índole, pues estaremos hablando, incluso teniendo en cuenta ese intercalario, estaremos hablando de valores de transmitancia térmica de la ventana en su conjunto, del orden de 1.4, 1.3, 1.5, etc. Para nosotros empezamos a vislumbrar que efectivamente que ya la propia legislación y el propio código técnico ya empieza a definir lo que debería ser una ventana eficiente desde el punto de vista energético. Después, la carrera es brutal. Podemos ir hasta el otro extremo, que efectivamente llegar hasta incluso a los passive house, en los que con vidrios, con triples acristalamientos, con baja emisividad, gas argón, ayer Eduardo ya también nos iluminó muchísimo con respecto a lo que son los vidrios, los intercalarios reduciendo ese valor sí, incorporando incluso roturas de puente térmico dentro de esos intercalarios, pues podemos obtener valores de transmitancia de ventanas por debajo de uno, desde 0,8, 0,7. Ese sería en el grado máximo hasta donde quieren llegar, por ejemplo, el concepto passive house, que sería lo más parecido a realmente un edificio de consumo de energía casi nulo. ¿Hasta qué punto es necesario todo esto? Pues, hombre, depende. Como vimos ayer, depende también de dónde estemos orientados, etc. Y ese último elemento que también quería, y con esto que yo quería ir concluyendo, que es el cajón de persiana. Si el cajón de persiana lo obviamos y al final estamos colocando un perfil excelente, estamos colocando un vidrio excelente y estamos obviando el cajón de persiana, ya no solo es una cuestión de transmitancia térmica, sino también de permeabilidades. Ese valor, ese cálculo, existe, al igual que... al igual que se tiene en cuenta la combinación del vidrio y el perfil para el conjunto de la ventana, una vez que tengo una ventana, para el conjunto de la ventana con el cajón tengo que tener en cuenta ese valor de transmitancia térmica del cajón. Y aquí, ¿qué es lo que apelamos? Pues a seguir manteniendo esos valores medios que deben de empezar a calar de por dónde se tienen que mover los valores y las prestaciones de transmitancia térmica de los materiales. Y el cajón de persiana, pues efectivamente también hay en el mercado cajones de persiana que pueden estar en esos valores como los que hemos visto de un buen vidrio, de 1.1, de 1.0, de 1.3, etc. Hace no mucho, con un arquitecto, me decía, bueno, es que en el estudio me están haciendo algunos cálculos y joroba, ahora con el código técnico de edificación ya no se van a poder poner cajones de persiana. Le decía, ¿por qué no se van a poder poner cajones de persiana? Y dice, no, no, es que estoy viendo que ya no se puede cumplir con el código técnico. Perdona, se puede cumplir totalmente, lo único que hace falta es poner un cajón de persiana que efectivamente cumpla con esas exigencias. ¿Los hay? Sí. Lo que no se puede hacer es poner lo que se está poniendo de forma normal, que es lo que decíamos al principio. Porque por los cajones de persiana también pasa el ruido, también pasa el aire, también pasa el frío. Un buen cajón de persiana no arruinará las excelentes prestaciones de una excelente carpintería. En caso contrario, desde luego, nos los cargaremos esas prestaciones. Bien, volviendo a ese ejemplo, como hemos visto, pues hemos visto un montón de ejemplos de combinaciones de persiana, combinaciones de vidrios y combinaciones de perfiles que efectivamente pueden cumplir con los requisitos que se están estableciendo para cumplir con esos objetivos de demanda de energía. Y concluyo, pues como empecé, efectivamente diciendo que la ventana es esa abertura más o menos elevada sobre el suelo que se deja en una pared para dar luz y ventilación. Y lo que yo apelo a todo el sector es a que efectivamente hagamos que estos señores que hacen las definiciones pues que no se convierta en que nosotros tenemos que adaptarnos a la definición que hace la Real Academia, sino que la Real Academia haya definido aquello que realmente estamos colocando en las viviendas. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Javier. 15 minutos cronometrados, ¿eh? Exacto.